¿Cómo están? Fíjense que estaba pensando cómo titular la videocharla de hoy, porque por un lado está en Chile, hoy se hizo nuevamente la elección para el Congreso Constituyente. En Chile hubo un movimiento muy fuerte contra el presidente de derecha, que era un empresario, ¿cómo se llamaba este cabrón? Ahorita me voy a acordar. Era el dueño de la línea aérea de Chile, Piñeiro, creo que se apellida. Ganó para un periodo, ahí no puede haber reelección, es una presidencia corta de cuatro años y no hay reelección por un periodo más, tienes que esperar un periodo para regresar. Y regresó después de un periodo y fue desastroso su gobierno. Fue todas las políticas neoliberales, la Constitución, fíjense, este año se cumplen, por cierto. Piñera. Piñera, dije Piñeiro, Piñera, bueno, por ahí va Sebastián Piñera. Se cumplen 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. En 1970, por primera vez en la historia de la humanidad, llegó a la presidencia de su país, en el caso de Chile, un hombre de izquierda, un integrante del Partido Socialista chileno, marxista de formación, hombre comprometido con las causas del pueblo de Chile y a diferencia de otros lugares donde se llegó por la vía armada, por la vía revolucionaria al poder, acá en Chile se llegó por la vía electoral. Fue una vía muy difícil porque le hicieron la vida imposible hasta que lo tiró a un golpe de Estado y lo asesinaron el 11 de septiembre de 1973. Se cumplen 50 años ahora en septiembre del golpe de Estado en Chile. 16 años estuvo Augusto Pinochet como dictador. Él no fue el líder del golpe de Estado, fueron otros militares. Pero igual que Victoriano Huerta en México, traicionó a sus propios compañeros y se hizo del poder. Primero era una... Hoy me estaban planteando en Nesa que hiciéramos un triunvirato. Yo que me puse ahí a hacerle caso, porque tendrías que cambiar la constitución para que se pongan a discutir necesidades. Pero bueno, ahí estuvieron el jefe del ejército, de la armada y de la marina y los fue dominando hasta que se hizo completamente del poder. Encabezó la junta militar y luego se nombró presidente sin que lo eligiera nadie. Y a pesar de la presión internacional, a pesar de que hubo... Llevaron al estadio de fútbol, al estadio nacional de Chile, dirigentes campesinos, dirigentes obreros, dirigentes estudiantiles, dirigentes de todo tipo, mujeres y hombres. Hicieron matadero ahí, asesinaron a Víctor Jara, que era el trovador, el músico de la unidad popular, que fue la alianza de fuerzas progresistas y de izquierda que llevaron a Salvador Allende al poder. Y Pinochet impuso una constitución total. Ahí en América Latina ahí empezó el neoliberalismo. Decían el milagro chileno. Milagro, se los madrearon. Es la hora que la educación universitaria es privada. No hay educación pública a nivel superior en Chile. No sé si los servicios de salud son privados también. Es una constitución neoliberal, contraria a los intereses del pueblo de Chile. Y con Piñera, en su segundo periodo, una rebelión muy fuerte del pueblo de Chile. Se hizo una constituyente, una asamblea constituyente. La encabezó una mujer mapuche. Fue un súper triunfo del pueblo de Chile. Mi hermanito Jaime Cárdenas estuvo allá de observador, conociendo el proceso. Lo conoce bien. No me lo ha platicado a detalle, pero lo conoce bien. Hizo un libro con la UNAM sobre ese proceso y lo vamos a coeditar en la Cámara de Diputados. Jaime Cárdenas es un hombre muy estudioso, muy serio. Y me decía que la constitución era muy buena constitución, pero en el plebiscito, porque no puedes darle cheque en blanco a una asamblea constituyente que a una constitución que le dé su chinga gana. No. Los priistas y panistas dicen que nuestra Cámara de Diputados y de Senadores es el Congreso constituyente, el constituyente permanente. Y entonces apuñalan al pueblo y hicieron todas las reformas neoliberales sin consultar al pueblo. Todas contrarias a los intereses nacionales con el pretexto de que el pueblo les delegó, no, el pueblo no les delegó un mandato para que se los chingaran. Yo se los dije en tribuna en 2009, le dijeron a sus electores que le iban a aumentar los impuestos. No, ¿verdad? Voy a rematar los derechos laborales, voy a rematar el petróleo, voy a rematar... Fue Comisión Federal de Electricidad, pues nadie. Pocos hubieran votado por ellos. Entonces, en Chile se dio esa rebelión, generó mucha esperanza, no solo en Chile, sino en América Latina, y luego valió madre. Porque la derecha, igual que aquí, igual que en todo el mundo, pues tienen el poder económico y tienen los medios. Y entonces a intrigar, ¿no? Como llevaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo el aborto. Y nuestros pueblos son en eso, pues muy atrasados. O sea, hay de verdad, creo, que la religión hace mucho daño. Porque toda la moral cristiana, católica, es contraria a las mujeres. Es cabronamente misógina. No hay ni una... Ya lo he dicho, no hay ni una papisa, ni una cardenala. Bueno, no hay ni una sacerdotisa, cabrón. No las quieren más que para hacer el aseo ahí de la iglesia. Entonces, está cabrón. Es muy, muy incorrecta con las mujeres. Y promueve toda esta desinformación, ¿no? De que es un asesinato, que estamos contra la vida. Hipócritas. Hay niñas, niños viviendo en situación de calle. Les vale madre. No les importa. Que anden trabajando. Yo veo un niño que acerca trabajando a una niña. Hijo de la chingada. Lo siento horrible. ¿Cómo lo... No lo puedes resolver? No puedes resolver. O sea, dándole si no, no lo puedes resolver. Tienes que cambiar la situación. Tienes que generar que ningún niño o ninguna niña trabaje. Todos felices a jugar a la escuela. Se les debe desayunar, de comer, de almorzar. Prohibir cualquier tipo de trabajo infantil. De ninguna manera permitir ni que anden vendiendo ni nada. Estás peludón y te quejas de que te abusan, cabrón. ¿No? Que te acusan, acosan laboralmente, que te acosan sexualmente. Un niño o una niña, imagínense. Es cabronamente vulnerable. Pero, todo eso les vale madre. No les vale madre, porque están, según por la vida, es una posición muy hipócrita. Y entonces, con eso y con otras cosas que metieron, me decía Jaime, se votó en contra. El pueblo, además, ni siquiera fue cerrado. En el caso de Venezuela, la Asamblea Constituyente hizo una nueva constitución y la única elección que el comandante Chávez perdió fue introducir que era socialista el país. Perdieron, cerradísimo, como 50% y un voto contra 49.999 y Chávez salió luego a reconocer su derrota. Tienes que consultar al pueblo después de un cambio, sobre todo de una reforma, de una nueva constitución, no de una reforma. En el caso de Venezuela fue nueva. Víctor Martínez, Bernie Sanders comentó hace más de una década que el golpe fue orquestado por los amigos del norte, claro, por Estados Unidos, por la nacionalización del cobre y por un montón de cosas y porque no toleran que los pueblos decidan su propio destino. Hoy se han desclasificado archivos de Estados Unidos y está acreditadísimo el golpe de Estado, está acreditadísimo que financiaron. Empecé a leer yo un libro sobre el golpe de Estado donde está una escena quien era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Era Nixon, creo. Y ahí dice que va a chingar a Salvador Allende. Están las grabaciones, los audios de las instrucciones para derrocar al gobierno de Salvador Allende y además mucho tiempo dijeron, declararon que no lo habían asesinado, que él se había suicidado. Lo asesinaron, eso está acreditado. También haya mucha información. Han salido recientemente libros que tienen como investigación los archivos desclasificados. Entonces hoy se eligió en Chile otra vez los diputados para el constituyente para hacer otra vez un esfuerzo de un proyecto de nueva constitución. Aquí algunos compañeros del movimiento de los que aspiran, lo he hablado con una de las personas que aspiran. No voy a decir su nombre porque no, sería incorrecto. Y me dijo que no, que no veía eso. no, por ahí no. Están en la línea. El compañero presidente dice vámonos reforma por reforma. Pues no, ahí está la reforma eléctrica. No pasó. Si no logramos mayoría calificada en 2024. ¿Cómo sacamos las reformas? No salen. Si teniendo mayoría calificada se te flaquean compañeros, compañeras, yo creo que tenemos que hacer esa profunda reforma a la constitución y se tiene que hacer la consulta. La consulta al pueblo porque el pueblo debe decidir por mayoría si está de acuerdo con esa nueva constitución. son muchas cosas y luego la derecha desinforma, va a decir que le queremos quitar las casas a todo mundo, que les queremos quitar las propiedades, que nos vamos a comer a los niños crudos, que ni limón les vamos a poner. Entonces, puras pendejadas, hombre, o sea, pues como mienten, como respiran, como lo vienen haciendo. Bueno, a ver, han emitido la mujer que dijo que se iba José Ramón López Beltrán a Barcelona. ya se disculpó. Los medios que dijeron, que dieron por buena la información ya salieron a decir que habían informado equivocadamente. Dieron a conocer el video de José Ramón en El Ángel de la Independencia. Entonces, estoy seguro que hay gente que cree que José Ramón se fue a... está en Barcelona porque se creen. Bueno, ayer aquí alguien me subió la información urgente, noticia urgente, está incendiada la refinería de Irpar. No era cierto. Estaba incendiada la de Shell pero no la nuestra. Muy buen evento. Podría contarles muchas cosas. Les voy a contar una. Estaba el meeting muy bien, la gente muy cálida, toda madre. Pasó un camión de la basura lleno, por supuesto, de basura. Los trabajadores arribaron saludando en Aroña. ¿No? Qué chingón, la verdad. Qué chingón, porque son la gente más humilde, son la que hace los trabajos más duros y la gente, aún gente, el pueblo los ve como si fueran transparentes, como si no fueran personas. Hay en la India un grupo por una visión religiosa que les llaman los intocables. Hacen las labores más duras, recogerlos, no solo la basura, los excrementos de la población, hacen las tareas más duras, porque por su visión religiosa están condenados de por vida a eso. les llaman intocables porque no los puedes tocar. Aquí a la gente que hace las tareas más humildes no les dicen intocables, pero no los toca a nadie. Bueno, mugroso, cuando te dicen mugroso, mugroso, a mí me dicen mugroso, quisieran los mamones bañarse con agua fría como yo todos los días, tener el temple para hacerlo, pero te dicen mugroso por eso, porque están despreciando al pueblo, están despreciando a la gente que hace trabajos necesarios, muy difíciles, muy duros, desagradables, no pocas veces, y es una manera de discriminarlos, les he dicho a las compañeras, yo, unas compañeras que son feministas y la chingada y tal, y ven a las trabajadoras de limpieza como si fueran transparentes, no existe, no les importa, como si no fueran seres humanos, es una cosa que tenemos que erradicar, todo ese clasismo, todo ese racismo, toda esa descalificación, porque no se movería el país sin las trabajadoras y los trabajadores, ellos son el motor, son, como dicen, los creyentes, el alma del país, pues hay cabrones en todos lados, hombre, en nuestro movimiento también hay, que se pasan de listos y que atropellan y que imponen ni que hacen chingaderas, pues eso, eso es así, hay que combatirlo dentro y fuera, pero efectivamente no somos ni el PRI ni el nuevo PRI ni nada parecido y la gente va a decidir, pero tenemos que estar muy activos, muy despiertos, miren, ayer subieron, lo comenté a un video que yo mismo compartí en algún momento de una declaración, ya lo dije, se equivocaba del hoy compañero presidente, pues estamos a partir un piñón, o sea, estamos en muy buena relación, este, hay respeto mutuo, hay reconocimiento, él sabe perfectamente que estoy disputando, pues nunca me hubieran nombrado, es cierto que él tenía su idea y yo me metí a la competencia legítimamente con todo en contra, sin ninguna condición favorable, a puro riñón, y él reconoce el valor, reconoce, respeta el trabajo, la constancia, pues la verdad es que soy el único que está yendo a todos lados, abajo, con la gente, nosotros andan acá en el aparatazo, mis compañeros, con la verdad, la neta, es su estrategia, yo, cada quien su estrategia, ¿verdad? pero en el contacto con la gente no están, no están, entonces traen unas campañas de, ahora Álvaro Delgado, yo de verdad ya, o si seriamente, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? yo lo trato siempre con respeto, yo no le he hecho ninguna, Magadría nunca, él dice que me invitaron los periodistas, miente, él es el que miente, me dice mientes, cuando demuestra que me invitaste, cabrón, no es cierto, cada vez que me han invitado yo voy y los trato muy bien, además, son compañeros, están en el movimiento, apoyan a Claudia, está muy bien que apoyen a Claudia, pero que no estén chingando, es que no intriguen, que hablen de las virtudes de Claudia, que tiene muchas, que hablen de sus talentos, que hablen de sus capacidades, que hablen de su obra en la capital del país, tienen elementos para comentar por qué simpatizan con ella, pero por qué intrigan en mi contra, a Monreal se lo han madreado, Monreal ha cometido errores, pero conmigo están intrigando, están mintiendo, ahora resulta que yo me las doy, que es importante y no quiero ir, al único que le quedé mal en una entrevista es a Julio Hernández López y expliqué aquí y le mandé un mensaje a él de por qué justo era la reunión de la fracción del PT y estaba invitada Claudia y yo llegué tarde y llegué tarde no por majadero, sino porque el verde me invitó a su plenaria en mi condición de aspirante y cambió la hora, de última hora tuvieron, ya ven que luego los horarios se van colgando y entonces me tardé un poco más y cuando salí llegué tarde y ya estaba muy avanzada la intervención de Claudia y luego me iba a salir para hacer la entrevista antes de que terminara la intervención, pues me pareció incorrecto y entonces yo dije pues a la 1 y 20 a lo mejor todavía aguanto y Julio muy bien se portó la verdad, yo lo debo reconocer y estuvo alargando el tiempo para ver si yo entraba pero era la 1 y 40 y Claudia no se iba, cabrón, entonces salió madre, es la única que no cubrí y Julio se me resintió pues en parte con razón pero yo expliqué pues no fue una majadería, una descortesía, pues fue un asunto que me que se me que me escapaba de mi voluntad y yo no quise pues tuve que escoger entre ser descortés con Claudia y no cubrir la entrevista con Julio y ni modo pues escogí los segundos porque pues no porque yo tenga ninguna temor o nada o simplemente porque el año anterior no fui cuando Claudia estuvo porque los del PT le invitaron a inaugurar y dije saquense cabrones o sea que bueno que yo soy su propuesta o sea no la chingan y entonces este si iba a entender mal no si iba a entender mal si yo no iba el año anterior si había razón para que yo no fuera pero este no y entonces este eso fue lo que pasó pero con los periodistas no es cierto que me han invitado ahora si mandan un pinche whatsapp al 99 ah pues ahí quien sabe quien se entera cabrón o sea ese pinche número desde el 22 de diciembre no veo whatsapp pues hay cabrones les he mostrado aquí que ni sé quiénes son 200 mensajes pinche ocioso que se consiga una novia un novio cabrón o sea es que me manda 200 mensajes no seas mamón o sea si está cabrón o sea este me habló Mario Elgada me gustó pasar un amigo me pasé ya sabía el otro día me pasó una amiga era Delfina ahora me pasó a a Guadiana a mí me da pena porque pues está haciendo un esfuerzo cabrón Guadiana y les ganó la encuesta la neta si les encabrona y tal todo lo que quieran pero les ganó a ver ustedes creen que yo no pienso que no valoro las cosas que no digo a ver cabrón es que si entras a la encuesta pues ya te chingaste porque si te hacen algo necesitaría ser muy burdo como para que los puedas mandar por un tubo o sea sería así si entras pues ya sabes que tienes que reconocer el resultado entonces una persona no voy a decir quién dijo una serie barbaridades de Guadiana estando yo ahí presente y le dije pues tu candidato no hubiera entrado si pensaba todo eso de Guadiana no hubiera entrado porque existía la posibilidad que le ganara y tenías que apoyarlo si ganaba entonces si tú dices no, no, yo no respeto a esa persona pues no participo porque qué tal si gana me tengo que comer ese sapo y entonces salgo y declaro yo no voy a la encuesta porque esta persona es todo esto y yo no lo puedo apoyar en la eventualidad de que ganara pero participas te la aguantas y luego ya que perdiste sales a decir que es culebra no, pues esto pues muy complicado entonces me decía Guadiana que que me invitaba dije no puedo ir cabrón tú sabes mi posición mi posición ha sido pública de que yo apoyo a quien ganó la encuesta punto porque es el mecanismo bueno, pues así está yo preferiría elecciones primarias si las preferiría pero no va a ser así va a ser la encuesta entonces pero está rota la coalición y se han dado con todo han sido muy este equivocadas sus campañas en vez de madrarse al PRI durísimo se han dado entonces pues yo ya dije que el pueblo de Coahuila decida ya no me meto y ya después se le reclama a cada quien porque porque si hay responsabilidades ahí si las cosas salen mal yo creo que van a salir mal se enojan conmigo nadie que compita te va a decir que va a perder o sea eso es absurdo los cinco que aspiramos a hacer el relevo del compañero presidente nadie vamos a decir que vamos a perder ¿no? yo veo uno que ya se lo chupó la bruja pero este pero uno se ha bajado todavía del caballo ya dijo que que va a reconocer si pierdo pues pues si es que ya están en el hoyo y cavando este yo también he dicho que voy a regorcer el resultado pero yo no estoy apostando a que a ver que me dan yo les estoy jugando a ganar y van bien las cosas yo creo por eso están chingui chingui haciéndome campañas de intriga la enésima campaña de intriga y así van a seguir pero es lamentable que venga a ver si es Lore pues cuéntame algo nuevo bueno se está aportando mejor López Doria cabrón que Álvaro Delgado López Doria dijo te invito que la chingada y para mí no me ha llegado ninguna información entonces le pedí a mi equipo a ver pues pregúntale que me están invitando dicen este y ya me mandó le mandé mensaje mandó mensaje ya quedamos que la próxima semana ya les dije que con Sabina Berman también este el escorpión que yo ni sé quién es cabrón la verdad y ya me dijeron no es un pinche gañán cabrón que oh que la chingada bueno pues ya le dije que sí ahora qué ahora qué chingada o sea no creo que sea peor que que en mi barrio ahora sí que si empieza a chingar pues lo mando allá al lado a la arena coliseo cabrón a ver pues traes marca de luchador pues a ver cabrón vete allá a ver si es cierto entonces este ya ya le ya le acepté me dicen que le andaba agarrando la pierna Claudia que no se pase de corneta eso se llama acoso sexual entonces ay si es que así soy es que la entrevista a ver si la agarrara a ver agárrale aquí un poquito más hacia acá no pues no es incorrecto ni conmigo yo también yo escojo quien me agarre la pierna cabrón o sea a mí no me gustan los hombres menos si son dorados entonces y los escorpiones no son venenosos cabrón entonces no 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 nada nada pues ya acepté ya acepté ya acepté este con quien más quien más ya se me ya se me movieron Mónica ya bueno entonces este ahí va si no importa hombre no importa creo que es creo que son las entrevistas que hay que hay en puerta y yo iba a pedirles derecho a réplico a los periodistas pero ya ni se porque lo estoy viendo que está este sulfuroso pues ahora sí que yo ¿qué le hice? ¿no? si no le gusta que voy subiendo en las encuestas pues que se tome un tecito de tila son buenos para relajar los nervios ¿no? hay un incendio en Amatlán allá en las montañas de Tepoztlán lleva toda la semana lleva más de una semana y no lo han podido apagar hoy compartí una foto me duele mucho porque hay cabrones que lo hacen a dreve para ir vendiendo las zonas de la montaña es lamentable no estoy diciendo que ha sido a propósito este no sé ni siquiera cómo haya sido uno que hubo terrible hace dos años una mujer se fue a hacer un video haciendo malabares con fuego y ahí se le fue y prendió la pinche montaña fue una cosa de los más graves que ha habido de los más y luego no no tiene ninguna responsabilidad nada cabrón no les vale más eso es la montaña son los árboles nomás dan oxígeno se chinguen está cabrón saludos de Whiskey Lucan Whiskey Lucan estuvo muy bien ayer comenté algo está muy fuerte la represión de Vargas está un compañero comisario que está preso hay las amenazas a las mujeres que están en el mercado no permiten hay que fíjate eso se me olvidó comentarlo lo voy a platicar con Mario Elgado porque yo creo que hay que meterle una presión cabrona al ayuntamiento de Whiskey Lucan porque si traen azorrillada a la gente hoy una una mujer mayor yo mínimo tenía 70 años cabrón porque le dije a los trabajadores de limpieza que recogen basura pero estaba una señora viejita viejita cabrón con una una composición de fotografías mías de muy diferentes épocas no hombre que súper cálida súper cariñosa luego estaba delgadita así chiquitita y estaba ahí en la pinche pelotera me daba miedo que me la fueran a desarmar ahí en los aventones cabrón y ahí estaba en primerísimo lugar no la gente muy muy cálida la verdad muy bien estoy muy contento va va habiendo respuesta Delfina va a ganar bien no hay que confiarnos no hay que confiarnos hay que meterle duro abajo duro duro a convencer gente a seguir exhibiendo estos canallas del PRI y el PAN y sus chalanes del PRD a generar condiciones para que sea por nocaut tenemos que ganar el 4 de junio así pero más que contundente que dicen que 20 puntos arriba más más todavía subir el sin compasión ellos no tienen ninguna compasión van a ser fraudes van a ser chingaderas entonces tenemos que convencer que nadie falte a votar que todo el mundo esté pendiente que se denuncie si yo creo que vamos muy bien yo creo que vamos muy bien yo creo que y la unidad la unidad nosotros no vamos a andar de intrigantes no vamos a hacer campañas negras no vamos a andar mintiendo va a haber debate y va a ser debate pues no no vamos a andar con florituras pero va a ser un trato de compañeros compañeros y sin intrigas sin tergiversar sin mentir eso no no es correcto no debe hacerse no debe hacerse ni un voto a Morena si no aprueba en la jornada el de 40 horas Rogelio Ramírez es un hipócrita nosotros hemos empujado todas esas cosas y se va a aprobar y luego no se las van a respetar y van a estar ahí este pidiendo que nosotros resolvamos lo que debe resolver la organización de las trabajadoras y los trabajadores hay que hacer sindicatos democráticos hay que hacer sindicatos de lucha para hacer valer los derechos yo insisto el pueblo es el que mueve el país es las trabajadoras y los trabajadores son el motor el corazón la sangre el eje fundamental de la patria y ellos que son los que producen las riquezas merecen vivir bien merecen vivir bien es ya es hora es la hora de la gente es la hora del pueblo todas no vamos a discriminar a nadie no vamos a discriminar a nadie pero las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad deben estar en el centro porque son los creadores de la riqueza de la patria así es que nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana seis de la tarde gracias